La verdad es que no nos queríamos meter a humita, pero nos queríamos llevando posteriormente yo, nosotros, así es que llegamos a humito de cuidado fuerte a la santa. Queremos empezar esta herramienta, es que le damos un quiero completamente a nuestro show, a la santa. Es una herramienta que dice... Es una herramienta que dice... Yo no te olvidaba... Siempre... Estabas nunca dentro de mí... Porque... Busca Dios me fascina así... Y es que, no lo he pisado Buenas calles, hermanos, la primera vez Y es que, no lo he pisado El aplauso para la guerra que nos encontramos Esa suena Y es que Esto nunca se va a volver a repetir, raza El aplauso para el señor Toyo Lidó Y es que, no lo he pisado Vamos a hacer un aplauso, raza Estamos preparando algo para todos ustedes, raza Y lo que no vamos a dejar para el final Pero yo creo que es momento de presentarles a raza Que estuvimos enseñando como locos Como locos ¿Qué te fuiste? ¿Cómo estás, mira? Saludate, chico Entonces, pues esperemos que esa sorpresa le guste la raza Que no se va a volver a repetir Venimos con mucha, mucha presión Mucho sentimiento Toño, una bolita que dice Sabe, eres especialista Que no se va a volver a repetir Yo no te olvidaré, raza Siempre Estarás con la misma de mí Oye Es que, sus labios me fascinan así Y es que, no lo he pisado Ya estamos listos Alcantar ¡A la vez brushedm teammates say! ¡Te doy recuerdos, me quedan ahum! ¡Te doy recuerdos, me quedan ahum! ¡Te doy recuerdos, me quedan ahum! ¡Tir amor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!